Nostradamus y Trump. Tercera guerra mundial. Los investigadores más importantes ya mencionan que Nostradamus predijo la llegada de Trump a la Casa Blanca. En la cuarteta 81 de la centuria I define a Trump como el gran aullador, sinvergenza y audaz, aunque aquí cabría decir que se trata de una persona trancosa, egocéntrica y sin escrupulos. Para el 2018 se están barajando dos textos sobre Nostradamus, el que habla de la audacia de la contienda, el Puente Rojo y la ciudad desmayada de miedo, abre la posibilidad a eventos traumáticos, como pueden ser atentados terroristas o conflictos de mayor envergadura. Algunos hablan de una tercera guerra mundial, si bien parece que puede ser contra Oriente, algunos analistas indica que Nostradamus pudo haber errado y el conflicto este más cercano en Corea del Sur o en la Venezuela chavista. El segundo texto más inquietante de Nostradamus dice la trompeta falsa, que oculta la locura hará que Vizancio cambie su legislación o leyes. Esta procesía se interpreta como que la trompeta, hace referencia a Trump y Vizancio que en su día era el centro del mundo, sería ahora Estados Unidos. La legislación o leyes se puede entender como el orden mundial o el derecho internacional. Algunos consideran que va a haber un retroceso en los derechos humanos, si bien eso puede generar un efecto rebote para que el pueblo se levante y recupere su soberanía. Además han vuelto a surgir conflictos entre Rusia, Europa y Estados Unidos, lo que muchos analistas consideran una vuelta a la Guerra Fría, que ya creíamos desaparecida. Nostradamus es bastante extremo en este punto y vacutina una guerra mundial con la desaparición de grandes ciudades como puede ser Nueva York, Roma o toda Inglaterra. Gracias por visitar mi canal. No olvides dejar tus comentarios.